Tú estás cantando, tú estás bailando Este ritmo está brutal y que locura está causando Ya sé que te gusta, que estás disfrutando Se pega todo el día la radio sonando Pero... Si no haces que baile no va a ser tu chica Si no haces que baile no va a ser tu chica Si no haces que baile no va a ser tu chica